Esta semana empezamos con dos documentales argentinos, uno dedicado a María Fuchs, que enseña a bailar a todo el mundo, maravillosa. Otro documental está dedicado a Lucha y Mar, esa deportista excepcional. Pero el cine argentino también nos va al final del túnel, con Leo Baraglia y con Pablo Echardi, un thriller que dará mucho que hablar y que desde ya se lo recomendamos. También tenemos la cuota de comedia con Jennifer Aniston y con Julia Roberts y la fantasía de cuento con El cazador y La reina de hielo.